Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Europa Universalis 4 y seguimos aquí la campaña con el Estado Pontificio Y bueno, he pensado que viendo la fecha que es ya 1790, sería lo suyo que reivindicáramos lo que sería Cagliari, Corisca y Sasari Lo que es Córcega y Sardeña, pues sería lo suyo que, bueno, nos lo quedásemos nosotros, aunque veo que, bueno, no sé a quién tendrán de aliados, me da igual Yo creo que además les puedo declarar la guerra, ¿no? En cualquier momento, bueno, no lo sé Si les puedo declarar la guerra, lo voy a hacer, por desgracia hemos perdido nacionalismo contra España Ay, ¿por qué? Bueno, fijaos, fijaos cómo dejamos a España, ¿eh? Con Cataluña por aquí, Galicia, bueno, Cataluña ya estaba, pero Cataluña por un lado, Galicia por otro, León por otro, aquí está Portugal Bueno, 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 que están en la miseria más absoluta Bueno, vamos a volver ahora con todas las tropas, ¿vale? Y ahora, pensándolo bien, ¿acepta las quejas o...? Venga, va, aceptamos las quejas Estaba pensando, ¿qué pasaría si yo le declarase la guerra aquí? ¿No tenéis diplomáticos que enviar? No sé por qué sin diplomáticos, ¿en serio? Vale, tenemos vino aquí Y Bohemia y Guyena quieren que les transfiera poder comercial, que no No me seáis pesados Gestionar, vale, esto ya lo estábamos gestionando, perfecto Reducir, no hace falta reducirlo, al menos creo yo Y ya está, así es que... Nos quedamos súper, súper bien A ver, vamos a meter a esta gente aquí en el barco Nah, pensándolo bien ¿Dónde están nuestros barcos? Mira, aquí 74 barcos ¿Se han reparado todos ya? Sí, supongo que sí Vale, pues nada, los vamos a enviar directamente Vamos a bloquear Yo si tuviese que bloquearles algo, les bloquearía el puerto este de aquí Que sería el que a mí me vendría mejor ¿Por qué? Porque si les... Si les... Si les obligo a... Ay, no me sale O sea, si les bloqueo este puerto Es lo más cercano que yo tengo para salir a la cost barbary esta Barbary Coast Y venirme al Western Mediterráneo Y meterme aquí Y ya está Vale, bueno, pues parece ser que todo está bien Ganamos mucha pasta No sé si... Habíamos perdido un ejército, es que me suena que sí Bueno, no sé si lo habíamos perdido o no Vamos a mirarlo Eso se mira rápidamente desde aquí A ver 195 de 300 y pico Venga, vamos a hacer un par de ejércitos, ¿no? Vamos a cambiar el modelo, ¿vale? Vamos a poner aquí... No, control No No, tampoco ¿Con el shift? Vale, ahí está, con el shift Vamos a poner aquí 20 hombres Aquí 20 hombres más, ¿vale? Y aquí vamos a poner de caballería a 10.000 hombres Entonces, estos son 50.000, ¿no? Pues, ala Vamos a poner el modelo aquí de 50 Voy a hacer una cosa Voy a bajar esto... No, esto sí está bien Guardamos Vamos a coger un ejército O sea, este Vale, vale Creo que ya lo está cogiendo Ok, pues venga A ver Tú Vale No, no hemos acabado todavía, ¿no? Estás haciendo la... En Palermo Y construyendo centros Vale, vale, vale No necesito, pero bueno Ah, mira Sí, tomar Cagliari Esto podría hacerlo Y además vendría Tanto Escandinavia Como Canadá Como Guyena Y por su lado vendría Francia Gran Bretaña Que no tiene problemas ahora Madre mía A ver, ¿qué os pasa? Tierra cultivada Terreno No me dicen, ¿no? Que lo tienen Bueno, da igual Tienen aquí a gente Están en una guerra Y vendría Francia y Egipto Bueno A mí que me venga Francia y Egipto De hecho, de Egipto Sí que me molaría que viniese Aunque aquí ahora mismo No tengo a nadie Hmm Hmm, sí tenemos, sí Vale Vale, vale, vale Vamos a empezar a mover a las tropas Vamos a empezar a moverlas Vale Y lo que me gustaría sería Mira, a ver Estos 40 A ver, estos 36 hombres Fuera O sea, 36 hombres 36.000 hombres fuera Estos que se vengan aquí Rápidamente Vosotros veníos aquí También Rápidamente Y creo que aquí tenemos Tenemos Reivindicaciones Por Isel Adana Me faltaba Adana Vale, pues venga Vamos a hacerlo por Adana Y así, oye Reivindicamos toda la vez Y fuera Y nos olvidamos Que se enfadarán mucho conmigo Sí, ya Bueno, ¿y qué? Estáis enfadados Vale Contadme más cosas que no sepa Por eso Ah, no Pues si este tío puede estar aquí De hecho Y se puede quedar aquí Qué estupidez más grande Es la que se me ha pasado a mí Por la cabeza Vale, igualmente Vamos a reclutar Vamos a reclutar un poco más de tropas Que va a ser A ver Tenemos A ver ¿Cómo tenemos este ejército? Tenemos de 35 Así que supongo que tenemos 10, 10 y 5 O algo así, ¿no? Ah, no 15, 10 y 10 Vale Pues vale Lo tengo muy claro Entonces son 10 de estos Vale 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 y 10 Y de estos 5 1, 2, 3, 4 y 5 Vale Y por último Cazadores latinos Que creo que Nada Vale Bueno, independencias No sé qué No sé cuántos Bueno, bueno, bueno A ver Establecer reivindicación Muy bien Por Adana ya está Y Sel Creo que ya la hicimos Y Sel Y Adana Ah, es que solo necesitamos esas dos Bueno Pues no sé si Quiero crecer un poquito más Nada En principio Yo creo que así está bien Además De momento están teniendo problemas Por lo que veo Rebeldes aspirantes de Egipto Ya me parece bien Que tenga Ah, y Chipre Chipre se la pedí también Sí Pedimos Chipre Vale Pues muy bien Fijaos Fijaos Esto es lo que queda De Revolucionarios Los Otomanos Madre mía Madre mía Cómo se la hemos liado Cómo la liamos aquí Vale Pues ya está Lo suyo es que conquistemos esto Con hacer ejército hecho Ah sí Vamos a traer a estos 40.000 A estos 40 Barcos Los vamos a traer aquí No creo que sean 40.000 barcos Aquí sí que no Vale Pero bueno Los vamos a traer aquí Y nada En breves empezamos la guerra Otra vez Empezaremos la guerra Por tomar esto Simplemente por tomar esto Y yo creo que deberíamos Llevar al general A un general de dos estrellas Pero bueno A ver Aquí tenemos A este Este, este, este Este es un buen general Vale Pues a ver Esto que son Vale Todas las cosas que podríamos hacer De mientras Es crear más transportes 35 transportes más Aquí mismo Ahora Venga En cuanto se hayan hecho Pues saldremos Y arrasaremos con todo A ver Qué más territorios Creo que debería tener Bueno Por aquí Nada A España ya le quité Lo suyo Fijaos Esto También tenemos malta Por aquí Son buenas noticias Sí señor Sí señor Y por aquí Bueno pues no tenemos Casi nada Pero nos da igual El imperio lo tenemos Totalmente junto Por cierto Alguien me dijo Que iba mal De relaciones diplomáticas No Relaciones diplomáticas Vamos bien Vamos bastante Bastante bien A ver cuándo sea En los barcos Que no sé lo que tardan Cuánto tardáis 38% Algunos 39 Algunos 40 Algunos 37 Vale 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 Vamos a darle más chicha Vamos a darle más velocidad Lo que no queremos Es que llegue a 1880 Era cuando se acababa Espero que no Espero que no me pille En mitad de la guerra Vale Y si me pille en mitad de la guerra Pues bueno A joya guay Y se siente mucho Y bueno Hasta aquí hemos llegado Vale Pero entonces Lo que yo haría Sería desembarcar aquí Sí Yo creo que desembarcar aquí Siga la clave Y luego O desembarcar en Cagliari Desembarcar en Cagliari Creo que me vendría mejor Vale 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 A ver a ver A ver aquí Estos ejércitos Esto como va Esto todo aquí Venga Váyanse viniendo Únanse aquí Ya 41 43 A ver De esos 43 Ya son 50 Perfecto Perfecto Ya tengo los 50 mil hombres Que querría tener yo aquí Y vamos a cogernos a un líder Que podría ser por ejemplo A ver a ver A ver Que nos sale aquí Bueno No es muy bueno Pero oye Son dos estrellas Con dos estrellas Me conformo Más que de sobras Vale Pues creo que la guerra La pudiéramos empezar Creo que la pudiéramos empezar Ya Pero A ver ¿Cómo hacemos esto? Voy a traer esto aquí Vale Ponte aquí Y aquí vamos a separar ejército Vale Estos 22 aquí No me gustan estos 22 aquí Venga Vamos a formar unidades nuevas Uno Dos Vale Estos dos aquí Fuera Y voy a sacar Cinco de caballería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y voy a sacar Cinco más de infantería Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Perfecto Seleccionamos esta unidad La Adjuntamos al barco Y vale Declaramos la guerra Venga Declaramos guerra Por conquista de Cagliari Vienen todos Gran Bretaña Francia y Egipto A ver cómo está Gran Bretaña Gran Bretaña parece que todavía tiene serios problemas Pero está bien Vale Pues nada Declaramos guerra Vale Y ahora con estos Nos vamos a venir aquí Perfecto Y con estos Nos vamos a venir aquí Muy bien Pues venga Llegamos ya Desembarcamos Y desembarcamos Rápidamente ¿No? ¿No? Ah sí, sí Ya están desembarcando Vale, bien Entonces Yo a esta flota La dividiría por la mitad O sea Yo sería Hacer una división Pero bueno De momento Vamos a dejarla Así tal y como está Estos Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Más guerras O sea Más guerras Más gente Traería más gente por aquí Muy bien Nos vamos a venir aquí Vamos a conquistar esto Muy rápidamente Ejecutamos O pagamos Pagamos ¿Qué más? Nos da una cosa que otra Vamos a bajar un poquito la velocidad Eso sí Que no por ir más rápido Vamos a llegar antes Vale Pues ya está Estos creo Que a estos creo que los voy a hacer añicos Da igual que tengáis ese ejército de no sé cuántos mil hombres Vale Así que en principio ganamos Ganamos La ganaremos esta Va a ser muy fácil y muy rápida Y entonces lo que haremos será coger a uno de los dos ejércitos Y hacia dónde huyen Ah no Que todavía están Todavía están luchando Vale ¿Hacia dónde huéis? ¿Hacia aquí? Pues aquí os voy a machacar yo Vale Ahí están Se quedan ahí tan panchos Vale Ya hemos acabado con ellos Así que lo suyo ahora es volver a meter a esta gente En el barco En los barcos Pero bueno Como he visto que no están muy por la labor Vale Y entonces Estos los vamos a dejar aquí Y estos 40.000 hombres O 35.000 hombres Me los voy a llevar directamente A Chipre Vale A ver si van llegando Sí Irán llegando Irán llegando Bueno Menos 42 Falsificar documentos O Venga Vamos a falsificarlos Y no pasa nada Muy bien Hemos ganado ya Uno por aquí Y este señor Consejero Prestigio anual Queremos prestigio anual No Y distribución nacional Menos 2 Eso sí Eso sí lo queremos Eso sí Nos puede venir muy Pero que muy bien Venga Ataca tú aquí A ver Vale Esto lo vamos a tomar muy rápido Y lo que sí que queremos También muy muy rápido Es tomar Chipre Venga A ver si puede ser tan rápido Como nosotros quisiéramos Menos 35 Aquí Nos van a estar aguantando Durante mucho mucho tiempo Creo yo Así que lo suyo sería Que nos viniésemos aquí A estos los pusiésemos Sí me da igual Me da igual ponerlos a un lado Que a otro Y en cuanto acabemos Pues pondremos a estos señores Evidentemente los vamos a poner aquí Para que Si llegase Inglaterra O cualquiera de estos ejércitos Pues oye Que no puedan hacer nada Por cierto Francia Pues evidentemente No puede hacer nada Pero nada 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 Pero bueno Es que con eso ya contábamos Vale Que no pudiese hacer absolutamente nada Vale Nos vamos a venir aquí Oh Oh Malditos ¿Qué estáis haciendo? Bueno Pues nada Vamos a venir con estos hasta aquí Que yo creo que sí que lo van a conseguir ¿Vale? Pero estos quienes son De Charmar O algo así Bueno Pues nada Los perseguimos entonces Ah Vale No hace falta perseguirlos Ya está Ya hemos entrado aquí En esta batalla En esta pequeña guerra Y ya hemos traído a estos 30.000 hombres hasta aquí Perfecto Yo creo que aquí vamos a ganar holgadamente O deberíamos ganar holgadamente Vale Muy bien Venga Ya podéis estar huyendo Y aquí parece ser que hay una nueva tecnología Por... Nada Lo que pasa es que Ahora me pillas en mal momento Siempre me pillas en mal momento No sé cómo lo hace La IA Pero es que siempre me pillan en mal momento Vale Pues nada Vamos a meter a esta gente aquí Y nos los vamos a llevar Yo me los llevaría Hasta aquí Eso es ¿Por qué? Porque ahora se van a aprovechar Para hacer todo lo mal que puedan Todo lo mal que puedan hacerme Me lo van a hacer ahora Vale Vosotros veníos aquí Ay Nos vamos tranquilamente ¿Y estos? ¿Canadá? ¿Qué hace? ¿Ha llegado Canadá hasta aquí? Ostras tú Qué bueno es esto de Canadá Vale ¿Y por qué quiero esto? Pues oye Antes de que Pues lo dicho ¿No? Antes de que llegue La fecha de finalización Que es 1840 O 1844 O 1884 Ahora no recuerdo bien Pero al menos tener Lo que sería Italia Pues Italia Italia Incluso nos hemos quedado Con un trozo que Bueno con trozos que no tienen nada que ver Pero bueno Yo me siento bien con eso Y eso realmente es lo que cuenta Vale Estos 22.000 hombres Mira Estos 22.000 hombres Que se vengan Que se vengan aquí Y que sean estos Los que se vengan aquí a Hazab A Hazab Perdón Y nada Pues que sí Que me estáis conquistando Uy Qué miedo Qué miedo Qué chipe Ya lo tenemos casi Y aquí esto no lo tenemos Pero ya mismo Ya mismo Ya mismo es nuestro Y lo bueno es que acabaremos Con su Con su flota 21% ya eh Ojo Ojo A ese 21% Súper importante Ese 21% Aquí lo que hemos hecho Es que ahora Cojan aquí Lo que cojan No van a poder pasar por aquí Les va a ser completamente imposible Y Canadá Pero qué dices Qué bestias Vale Pues nada Esto ya lo hemos tomado Ahora Ah No podemos venir aquí ¿Por qué? Ah Por culpa de esto Vale Bueno Como lo vamos a tomar ya Da igual 42% 42% 42% Y tú estás en 42% También Pues venga Esto ya está hecho De hecho está más que hecho Sardeña Lo siento mucho por ti Pero Te vas Te vas Oye Ah vale Digo que pasa Que esto no crece Oh 49% Pensaba que esto ya estaba hecho A ver Lituania Conflitos internos Perfecto Vamos a darle un poquito más de chicha Que como veo que estamos ganando y tal Mira Chipre es nuestro ya Muy bien Pues venga Vamos a mover una de las flotas La flota que muevan me da igual Vale Y ahora nada Ahí estamos Estos 22.000 hombres Ya los podemos mover Esto también lo podemos mover hacia aquí Hacia aquí y hacia allá Ya estos 36.000 hombres Se van a venir aquí Aceptamos Ir allí Hemos ganado Evidentemente Solo habían 2.000 hombres Contra 20 Y no sé cuántos mil hombres 29% Hemos ganado más Más cosillas Muy bien A ver Aquí tienen algún Algún castillo No verdad Pues mira Empezaremos por aquí Tú te vas a venir aquí Y tú te vas a venir Ups Que vuelta más tonta Pues Hala Vete hasta ahí Venga Esto Ahí estamos Ahí estamos Ahora sí que sí Muy bien Ahora salen Se van a pelear Evidentemente Y yo he salido ganando Claro que sí Vale Pues ahora lo que hay que hacer Con esta flota Vale Aunque esté un poquito tocada Es traerla hasta aquí Uy Estos TC Ah vale Están ahí Para arriba y para abajo Tan tranquila No Tan ricamente Vale Pues Vale Seguimos 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 Vamos a conquistar Este territorio ahora Y yo creo que Es que Gran Bretaña Está tan mal Sí Fijaos Es que Gran Bretaña está fatal Está fatal Es que no pueden venir a ayudar Ya les gustaría a ellos ayudar Pero es que va No pueden Ocupación Vale Lo que sí que podríamos hacer Es una cosa Aquí le podríamos decir a León Que está en alianza con Gales Y nos llevamos muy bien Que es Enviar obsequio Otorgar subsidios No Me gustaría Relaciones No Influencia Hacer la advertencia Hablar públicamente Nos obligaría a la guerra Contra todo el país Que les ataque Pues eso Hacemos una advertencia Por León Y allí seguro que España No les ataca Pero además segurísimo Vale Sí Nos pasamos con las relaciones Diplomáticas y tal Pero si es que nos da Exactamente igual Vale Parece ser que alguien Ya quiere la paz Vale Egipto ya quiere la paz Es normal Se tienen que Se tienen que sentir fatal Pero fatal 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 Bueno Nosotros aquí Hemos unido Ya os digo Hemos unido al reino Y tal Estamos muy contentos Si cometemos el 50% Ya Podríamos intentar Pedirles Saber serdeña Vamos a pedirte una paz Vale Que tú verás Si la aceptas o no la aceptas Para empezar Quiero esto Esto y esto No lo aceptas ¿No? Así para empezar No lo aceptas Perfecto Pues nada Déjame decirte Que vamos a conquistar Francia ¿No esto que lo ha conquistado? Ocupado por Guyena Bueno Pues nada Ocupado por Guyena A ver ¿Con qué más me llevo mal? Estos ya están casi Y aquí nos tendremos que venir Pues bueno Si hay que venirse hasta ahí Se va Y Egipto Y Jamar Pues nada Egipto parece que se quiere ir ¿Vale? Pero Como parece ser que aquí la gente Es muy terca Pues nada Nosotros a lo nuestro Vamos a tomar Sinaí La península Bueno la península entera no Pero bueno lo que se pueda Y vamos a traer Estos 22.000 hombres Que hacen aquí haciendo el vago Y estos 50.000 aquí haciendo el vago ¿Qué? ¿Otros? ¿Otros qué tal? Oye Toda esta vuelta Aquí se debe Bueno pues nos vamos a venir aquí Vamos a ayudar aquí Y entonces no tendremos que dar toda esta vuelta Que me parece muy estúpida A ver Venga Otro Que tenemos más para nosotros Ya nos vamos a ir hacia Hola Que vuelta más tonta Pues nada Vente por aquí Que estos se vayan viniendo hacia el sur Y nosotros Vamos para allá Rendimiento comercial Menos 10% Deténlos Un punto de estabilidad Y 887 educados Bueno la estabilidad Por suerte o por desgracia La puedo subir yo mismo La podemos incentivar así un poco Aunque no se haya costado mucho Se puede Se puede Venga 21% Estamos aquí conquistando a tope Vamos a dejarlos Que por aquí no puedan tener nada Eso realmente es lo que mejor me vendría a mí Y a ver A ver A ver Vale esto ya está Muy bien Pues Vente hasta aquí si puedes Y tú vente hasta aquí Aquí no tengo Ah no No tengo a nadie Vale pues venga Estos 36.000 hombres Que se vengan por aquí Y bueno Ah 57% Pues otros mismos Me habéis dicho que 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 bueno Que no me ofrece la paz Cerdeño no me ofrece la paz Así que yo no os los voy a ofrecer Sobre todo si no me la ofrecen ellos Así que Venga A por todas Nos vamos a venir Pues No aquí no Aquí no Pues aquí A ver Que más está enfadado con nosotros Ah Egipto también tiene Vaya 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 con Egipto No Aquí estás capturando esta fortaleza Está tardando la vida O sea Se está tirando cuatro años Para hacer eso Tampoco hace falta Ser un visionario Eh Para saber lo que necesitas A ver Vale Hola 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 ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vale Esto ya está capturado Así que lo único que nos queda Es esto de aquí Vale A ver Esto ya está casi Esto ya está Vale Mantenemos al diplomático Porque a ver si nos podemos anexionar también Ya que estamos Nos podríamos anexionar ¿A quién era? A Baviera Creo Vale Ahí estamos Cancelar el vasallaje No Pero No puede exigir la anexión Ah no Porque claro Estoy en guerra Estoy en guerra No se puede Vale Veamos a ver Que tal le parece a Cerdeña ahora La paz Que le pedía Tampoco era para tanto Ay Que han salido aquí rebeldes ¿Qué me dices? Pero vamos a meter al rey aquí Que igual se me muere Pero oye Son dos estrellas Así que está bastante Bastante bien Vale A ver Que son Aspirantes A Cerdeña Pues venga Los matamos ya Los dejamos bien muertos Tomamos esto Que va a dar O sea Va a ser muy muy cortito No va a dar para mucho Y aquí ya lo hemos conquistado todo ¿No? Sí Y este es de De chamar ¿Quiénes son? A cancelar Cancelar Vale Ya es nuestro A ver Entonces Volvemos Pedir la paz Esto 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 Y esto Muy bien Y ahora nada Es súper sencillo Me das esto y esto Y como veo Te quedan puntitos Pues del papa vasallo ¿Quién? Chamar No Me dan absolutamente igual No dar tratados Liberar naciones Claro Siria es demasiado grande Y esto pues es muy pequeñito No vale la pena Devolver centros A los revolucionarios Bla 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 Pues mira Dadme dinero Enviamos exigencias Muy bien Pues hemos conseguido Otro objetivo más Vamos a ver Lo que hay que convertir Por aquí Y ahora Esto me llega Pues No, 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 no Cancela, cancela, cancela Cancela A ver Mira No me llega Si es que Uh El militar Como lo tenemos de alto Y no me he dado cuenta Muy mal Muy mal, muy mal Pero muy mal por mi Vale Veamos el militar Como lo tenemos Súper avanzado Nos gastaremos este 80% Al menos llegamos a 31 Que creo que el tope El tope, tope, tope Creo que es 32 Pero a ese sí que no vamos a llegar ya Ese va a ser totalmente imposible Vale Hablemos con Baviera A ver si al menos esto da tiempo Que se gira la anexión ¿Qué pone aquí? Designar marca o cancelar el vasallaje No, no Anexión Vale Y ahora vamos a llevarnos Pues muchos de los ejércitos que tenemos aquí Que se han quedado en plan Oye ¿Qué hacemos aquí? Vale Tú para acá Tú para acá Bueno Tú para aquí Aquí tenemos un montón Un montón Uy, estos 50.000 también Estos 50.000 que se vengan aquí a Jerusalén Ciudad Santa donde las haya Y ya está Y estos ya los podemos traer aquí Por ejemplo ¡Ja! Qué bueno Qué bueno Que no haya podido ¡Hala, hala! Pero ¿Qué os pasa? 5 de devoción o 10 de prestigio Pues es que 10 de prestigio ¿Qué más da? Particularistas de Gran Bretaña ¡Ah! Y esto ocupado por Gales Muy bien, Gales Bravísimo, Gales Aprovechando que Gran Bretaña Está muy, muy mal Bueno, pues para esto Para Para entrar como pudiese Compartir es vivir Cabinete de cooperación Claro que sí Nuestros políticos humanistas Han reducido las envidias Entre nuestros consejeros Puesto que nosotros ya no Puesto que estos ya no tienen Voz ni voto En cuestiones religiosas Ni étnicas Todo el mundo Trabaja por un estado En el que cree Y hay confianza en el gabinete ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Me ha venido genial Me hubiese gustado mucho Tengo que decirlo Que Que me hubiese saltado algo Por capturar todos los sitios Santos Y todo esto Pero bueno No ha podido ser No se le va a echar la culpa a nadie Simplemente pues no ha podido ser Y ya está Cosas que pasan Seleccionamos aquí 75.000 hombres ¿Dónde están estos? Vaya Se He pensado en poner aquí A tantísimos No, esto no está bien ¿Aquí no aguantan 50.000? Pues no Aquí tampoco Mira aquí sí Vale, vale, vale Pues venga Vámonos para allá Muy bien, muy bien Pues ya está Una vez convertido Ahora lo que tenemos que hacer Es venirnos aquí Ahí estamos Ay, qué bueno Qué bueno todo esto Me gusta, me gusta, me gusta Fijaos en el estado pontificio Cómo es de potente Es una gran potencia Pero ¿Y esto? Ah, esto es España Muy bien Muy bien por España A ver Túnez Tremece No somos la potencia más grande Vale, ni muy Bueno Somos la primera potencia Eso sí que es verdad Es el rango que tenemos en puntuación Vale, vamos para allí Y a ver La unidad religiosa ¿Cómo va? Uff Aquí se quiere Hay gente que se quiere convertir No me gusta Vamos a poner un más 3 Sea lo que sea Nos da igual Ponemos un más 3 Que es que si no Vamos a ir muy muy mal Mira, ganamos más 18 Y tenemos eso Pues 78.000 de oro 152.000 Y tendrían que ser ¿Cuánto? 235.000 Bueno, no sé si van a llegar O no van a llegar Pero bueno Que veo que me he pasado ya del tiempo Así que lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego